Después de haber entregado 6.000 bicicletas en todo el departamento del Cesar, el gobernador Luis Alberto Monsalvo aumentó la dotación en 1.273 unidades más que beneficien a los estudiantes que viven lejos de las escuelas. La entrega de esta última dotación de bicicletas inició por los municipios de Chimichagua en el cual se entregaron 330 y el paso 300. Vinimos al municipio de Chimichagua, al colegio de la Inmaculada y toda la red de instituciones educativas del municipio, a entregarles 330 bicicletas aulas a salvo. Con estos equipos queremos facilitar la llegada de los niños al colegio. Durante la finalización del gobierno, el mandatario del Cesar hará entrega del restante de las bicicletas en otros municipios, al igual que otras obras.